Mi nombre es Samira Marcela León Mulford, tengo 32 años, soy del municipio de Sabana Larga Atlántico, vivo acá en Cúcuta desde hace aproximadamente dos años. Samira, aunque no es cucuteña, conoce a la perfección las problemáticas que se presentan en la región. Justamente hace cuatro años llega a Cúcuta a realizar sus prácticas clínicas, luego en la zona del Catatumbo, en medio del conflicto, realiza su año rural y en ese momento se da cuenta de lo indispensable que es su labor en nuestra ciudad y decide quedarse en la Perla del Norte a ejercer su vida profesional. Pues de ahí decido quedarme trabajando acá en Cúcuta, es una ciudad muy pequeña pero muy bonita, muy acogedora. Se siente uno como en casa y pues ahí comienza mi vida profesional. Hace aproximadamente dos meses ingreso a la Cruz Roja Colombiana, acá en la sección al norte de Santander. Me gusta mucho la misión que tenemos, el trabajar con la población más vulnerable. Es así como ella, junto con todo su equipo de trabajo, se dirigen diariamente a la zona de la Parada, allí en la frontera con Venezuela. Prestan sus servicios en su mayoría a población migrante, quienes se encuentran ya sentados en esta parte del departamento. Siempre se había sabido que habían existido pandemias, pero pues uno nunca cree que le va a tocar. Y es que en esta situación que nos afecta a todos de alguna manera, en el caso de Samira, por ejemplo, aprovechaba los fines de semana festivos para visitar a toda su familia. Ahora con estas circunstancias y con la preocupación de su papá y la de su hermano, se mantiene en contacto con ellos dando un poco de tranquilidad en medio de esta angustiosa crisis. No hace falta. No hace falta. Sobre todo para hacerles saber que estoy bien, que estamos trabajando, pero con todas las medidas de seguridad. Y sobre todo hacerles entender que en estos casos es mejor que yo esté alejado de ellos para no tener el riesgo de contagiarlos en algún momento o de exponerlos en este caso. Me mando muchos besitos. No quiero mucho. En esta pandemia, los médicos, enfermeras, socorristas y otros profesionales de la medicina se han convertido en nuestros héroes. Su trabajo y su sacrificio muestran lo mejor de la humanidad. El personal de salud salimos a trabajar, salimos a cumplir con nuestro deber, salimos a estar dispuestos y atentos a mitigar todas las inquietudes, a mitigar el dolor que se puedan presentar en estos momentos. El miedo y el cansancio no son obstáculos en su batalla diaria. Hoy estamos con Samira y todo el personal médico. Son la luz que abre el camino en la oscuridad. Con su fortaleza ante la adversidad no queda nada más que decirles muchas gracias.